Bueno, buenas noches a todos los presentes y bienvenidos a esta presentación de un evento tabulino que me consta que se ha montado con mucho cariño, esmero, esfuerzo y sobre todo con toda la ilusión del mundo. Nos encontramos aquí en este costo tan bonito que ahora mismo estamos en el albero, el albero, ¿verdad? A paso doble, a tierra de aficionados y aficionados, tierra de artistas, de poetas, de pintores, a faenas en el recuerdo y en la memoria de muchos, ¿verdad? Bueno, fue construido en 1888 con un aforo de 4.500 personas. Es considerado la plaza más grande de la provincia de Huelva. Únicamente es superada por la plaza de toros de la Merced. Entonces, considerar que estamos ante un costo con unas dimensiones únicas en la provincia, quitando el costo de la Merced, ¿vale? Este costo en el que tantas veces ha sonado el paso doble Nerva. ¿Qué os dice el paso doble Nerva? De Manuel Rojas Tirado. Ha tenido la gloria y el privilegio de ver pasar por él algunas de las principales figuras del toreo, como el gallo Rafael y José Lito, Juan Belmonte, Pepe Luis Vázquez, Miguel Báez Blitri, Chamaco o el grande Manuel Benítez el Cordobé, entre otras muchas figuras del toreo. Bueno, en estos momentos hace que no se celebran en el espectáculo taurino cinco años exactamente, siendo el último el pasado 2017, el 19 de agosto concretamente. Una fecha que fue histórica, pues, aconteció tras su cierre de casi más de 20 años, sin que se celebraran en ella espectáculos taurinos. Un cartel muy importante que se llevó a cabo esta reinauguración en el que se formó lujosamente por Francisco Rivera Paquiz de Hijo, David Fandil Alfandi y Miguel Lagravere Michelito. No sé si lo recordáis los que estáis aquí presentes. Estamos hablando del 2017. Este cartel, además, fue diseñado por el pintor de aquí, de la localidad, Antonio León. Y también se celebró con motivo de las ferias y fiestas de San Bartolomé, como en este caso vamos a celebrar este evento taurino. Por lo tanto, hablamos en este momento de que tras cinco años sin tener espectáculos taurinos en este maravilloso coso, con tanta historia, tanta solera, este año podremos volver a disfrutar de uno muy especial. Gracias al esfuerzo, trabajo, ilusión y esmero por parte de la peña taurina José Sánchez Sanchino, de la que tenemos aquí esta noche a su presidente, don Miguel Ángel Vázquez. Buenas noches, Miguel Ángel. Te voy a pasar el micrófono, nos va a contar un poquito cómo ha sido vuestra labor y colaboración para que sea posible la celebración de este evento, qué expectativas tenéis de cara a él y nos cuentas un poquito, ¿de acuerdo? Gracias. Bueno, pues, presente, más o menos todos conocéis un poco la historia de la peña, ¿no?, la breve historia de la peña, que llevamos un par de años funcionando y se presentó en sociedad todavía no hace un año. Bueno, aquí estamos, ¿no?, uno de los principales objetivos con los cuales nos juntamos para crear la peña pues era el de intentar retomar y que volviera a haber espectáculos taurinos en Nerva, ¿no?, como lo recordábamos de hacía muchísimos años. Había que empezar de cero, había que restaurar la plaza, había que acondicionarlo todo y, bueno, y un poco neófito que éramos en el mundo este, ¿no? Entrábamos aquí, sí, aficionados de movernos por los pueblos de los alrededores a ver los festejos que se organizaban, pero con la mala suerte de no poderlos ver en Nerva, ¿no? Tan solo hace poco, en el 2017, hace ya cinco años, pero algunos, pues, desde chicos no entrábamos en el coso este de Nerva, ¿no?, esta magnífica plaza de toros. Y, nada, pues, así comenzamos, nos embarcamos en esta locura y hemos llegado hasta hoy. Hemos llegado hasta hoy con la presentación del primer festejo taurino que se va a hacer desde que la peña está fundada, con la colaboración del ayuntamiento que nos tiene concedida la plaza para el tema de la gestión y el mantenimiento y con el apoyo incombustible de ellos por detrás. Y, nada, y aquí estamos, con toda la ilusión del mundo, arrancando lo más humilde que se puede, porque todos conocemos cómo va el mundo este de los toros a nivel de empresarios, a nivel del apoyo que necesitan o que exigen en los pueblos a la hora de organizar algo. Y aquí, pues, estamos partiendo desde cero prácticamente. Entonces, yo creo que ahora ya llega el paso de que sea el pueblo, los aficionados del pueblo y de alrededores los que respondamos. Y digamos que, de verdad, en Nerva queremos que vuelva a ver toros y que esto sea un punto de salida, un punto de partida, para que de aquí a unos cuantos de años pues vamos a recordar lo que hemos estado hablando hace un poco ahí ahora antes de entrar, ¿no? Cuando en Nerva, en San Bartólogo, había hasta tres o cuatro festejos taurinos en la feria. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, también estamos contando en este momento con la presencia del alcalde de la localidad, ¿verdad? Don José Antonio Ayala, ¿vale? Pues, buenas noches, don José. Me gustaría también que nos contaras qué significa para la localidad, para sus habitantes, el poder disfrutar de nuevo de un espectáculo taurino después de cinco años y de qué forma ha colaborado el ayuntamiento para que esto pueda ser llevado a cabo. Muy buenas noches y gracias por cederme la palabra. Ahora os respondo a tu pregunta. Yo hoy no vengo a hablar de toros, ni de cartel de presentación. Por eso yo creo que hay gente que lo puede hacer mucho mejor que yo. Yo lo que quiero transmitirle a todo el mundo es, primero, el agradecimiento a la peña taurina, José Sánchez Sánchez, por el enorme esfuerzo y por las ganas que están poniendo para que esto, que es un bien de interés cultural, y como bien de interés cultural, es el ayuntamiento el que tiene la obligación de mantenerlo. Pues, mi agradecimiento es porque no solamente están con el esfuerzo de traer un espectáculo taurino a la altura de lo que ellos quieren para Nerva, sino porque, bueno, pues a la vista está de que han hecho un magnífico trabajo, por lo cual, bueno, pues creo que es muy de agradecer por parte del ayuntamiento que sea una asociación nueva, pero que sea una asociación que tenga, como tiene la visión de para qué se crea una asociación. Porque es que hay otra, no voy a nombrar ninguna, que piensa que asociarse es para que después el ayuntamiento esté todo el día poniéndole cosas encima. Y su labor, pues muchas veces, es pedirle al ayuntamiento. Por lo tanto, creo que, como he dicho, aparte de que es de muy agradecer, creo que tiene una visión no solamente de asociación taurina, sino una visión de pueblo, una visión de trabajar por su pueblo. Y por eso, de aquí, mi máximo agradecimiento. ¿El qué supone? Y ahora contesto la pregunta. Pues mira, supone volver a despertar una afición que, pese a quien le pese, y yo ya he dicho muchas veces que yo no soy aficionado a taurino, pero pese a quien le pese, aquí en Nerva había muchísima afición taurina, pues es volver otra vez a retomar eso que se ha quedado aparcado durante muchísimos años y que, bueno, pues que es como cualquier otra afición que en este pueblo se desarrolla, ni más ni menos. Por lo tanto, para mí, como alcalde, una satisfacción desde un pueblo que tiene un tejido asociativo, creo que para un pueblo de los habitantes que tenemos probablemente no haya ninguno en la provincia de Huelva que tenga más número de asociaciones ni más diversidad tampoco, pues es el complemento, quizás, que faltaba en este pueblo de una afición que estaba y que sigue estando, pero que no estaba desarrollando, pues, el cometido este social que quieren hacer ahora. Y el volver atrás de esto a la Feria de Nerva de San Bartolo es volver a terminar de complementar aquello que siempre había tenido, las fiestas de Nerva del patrón San Bartolomé y que hacía muchísimos años que no estaba. Hace cinco años exactamente se dio un festejo taurino que fue de las primeras decisiones que yo tomé como alcalde siendo, como digo, alguien que no es aficionado a la autauromaquia, pero sí soy aficionado a que mi pueblo, pues, vuelva a tener todas aquellas tradiciones que se habían dejado tener y esta era una. Y me embarqué en volver a dar un espectáculo taurino, a pesar de que, bueno, pues, había muchas voces en contra, pero yo creía que debíamos hacerlo. De hecho, pues, se hizo. Y, bueno, sembramos quizás desde entonces con Miguel Ángel, al cual agradezco que al final lo haya culminado él, pues empezamos a hablar de esto, del germen, de montar una asociación, de que el ayuntamiento, que tiene dificultades económicas, y ahora no las voy a explicar, evidentemente, que no podía hacerse cargo, a lo mejor, de esos festejos taurinos, pero que sí podíamos, del ayuntamiento, ceder el uso de esta plaza, como hemos hecho, y estar apoyando a esta asociación con los medios que el ayuntamiento puede disponer para que haga su cometida. Pero que hasta ahora mismo hay mucho más puesto por parte de la asociación, quizás, que por parte del ayuntamiento, sobre todo el cariño, el esfuerzo y las ganas de volver a tener aquí un espectáculo taurino a la altura de nosotros. Así que supone, como he dicho antes, pues que estamos haciendo, pues, que volvemos a resurgir una afición que creo que en Nerva, pues, a la vista está, que hoy estamos aquí, que vamos iniciando y que probablemente se pueda fomentar. Porque, como yo ya he dicho, lo vuelvo a repetir, no soy aficionado al espectáculo taurino, pero sí soy muy aficionado a ver el toro en el campo, que es algo, bueno, quizás de las cosas que más me gustan. Y una cosa sin la otra no va. Y hay gente que no lo comprende. Y bueno, pues, aunque se le explique, sigue en sus trece, pero ¿qué le vamos a hacer? El toro, sin los espectáculos taurinos, no podría existir y al contrario tampoco. Así que, mucha suerte en vuestro inicio y que seamos capaces de volver a ver a esta plaza dando vueltas a los taurinos y otros también. Yo ayer mismo, pues, estuve en una plaza de toros, no viendo toros, estuve en Fregenal viendo a Aramalikian. Se puede complementar con un espectáculo magnífico, pero aquella plaza sigue en el tipo también y está mantenida, no porque va a Aramalikian, sino porque hay espectáculos taurinos todos los años en Fregenal. Así que creo que se puede complementar perfectamente, sacarle el máximo partido y darle a esto, pues, la altura que se merece, que es estar entre las aficiones que más destaquen en nuestro puente. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, señor alcalde. Tenemos que hacer mención en este caso también a Manuel Jesús Martínez por haberse hecho cargo también de la gestión de la plaza de toros a través de la peña taurina de Nerva, pero sí que es verdad que va a colaborar en todo el tema empresarial y todo lo que conlleva ese tipo de gestión con ello. No ha podido estar presente hoy por encontrarse indispuesto, pero queremos hacer mención a la gestión y la labor que de su parte va a ser también llevada a cabo. Otra persona que tampoco ha podido estar presente es el ganadero de la ganadería que se va a aliviar en el evento taurino, la ganadería Cuoto de Fornilos. Es una ganadería que, a pesar de que su hierro es portugués, tiene a su ganadero, en este caso es Pablo Hernández, que es un ganadero que tiene raíces españolas y que lleva bastantes años en el tema de la ganadería brava en España. ¿Qué vamos a destacar de esta ganadería? Bueno, pues vamos a destacar que es una ganadería que presenta tanto novillos como toros bastante fuertes, con una presentación bonita y la novillada que va a presentar, en este caso, también es de esas características. Son novillos toros muy bien presentados, fuertes, de una imagen bastante bella, que de cara al lucimiento de los novilleros va a dar mucho juego. Otra persona que está aquí presente con nosotros es Manuel Campuzano, que me gustaría también pasarle la palabra. Manuel, buenas noches. Que nos comete también un poquito de su parte, cuál ha sido su labor desarrollada. Y creo que también conoce él bastante más que yo al ganadero, ¿verdad? Porque tienes bastante contacto con él. Nos hablas un poco de tu parte, de la colaboración que has tenido en este evento y que ha supuesto también para ti. Bueno, buenas noches a todos. Y en lugar de disculpar a la empresa Martínez Enamorado, como bien ha dicho María José, llega varios días con COVID y entonces pues era imposible de poder estar hoy aquí. Y bueno, la colaboración mía con la peña viene de mucho tiempo, vamos, de que se ha creado, pero yo tengo un vínculo aquí con Nerva de hace ya bastante tiempo, ¿no? Porque yo, un banderillero que lleva su nombre, que venía conmigo de banderillero, yo vi un accidente los dos que falleció ese día, ¿no? Y entonces, desde que yo sé que la peña existe, pues con las jornadas taurinas que se hicieron, pues me he involucrado con ello ayudándole en todo lo que puedo, ¿no? Y después también otra persona que es de aquí, que es Justo López, que está por aquí, que ha sido mozo de espada mío y siempre ha estado conmigo cuando yo he organizado festejos. Incluso ahora mismo que estoy de dedo también, ahora he apoderado, pues viene conmigo, me acompaña, que es como si fuera mi mano derecha, ¿no? Y siempre está conmigo. Entonces, pues hay un vínculo aquí en el pueblo que, desde que se fundó la peña, pues yo tenía que estar colaborando con ello porque no era de otra forma, ¿no? Y entonces, pues se hicieron las jornadas y entonces he estado echando un cable con el tema de la empresa y para que Martín Enamorador se quede y pueda trabajar aquí en los años toquenideros que vienen, pueda proyectar aquí una temporada buena. Y en cambio después al ganadero, pues me une mucha amistad con él hace ya mucho tiempo, que él fue el que se dio las becerras gratuitamente en el tentadero público que se hicieron aquí. Y entonces, pues, bueno, la novillada viene de él. Es un encaste que es Atanasio Fernández y Conde de la Corte. Y es una novillada preciosa que ya la pudieron ver, la peña estuvo viéndola allí en el campo. Y, bueno, solamente deciros eso, que se ha escogido con muchos meros el novillo para que puedan vestir ese día, ¿no? Y los chavales, pues, pues, están a un nivel muy largo. Solamente, pues, agradecer a todos la asistencia y que el día 23, pues, pues, tenemos todos de enhorabuena porque haya sido un éxito el festejo de Autorismo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por tus palabras, Manuel. Bueno, pues, gracias a lo que habéis escuchado, todos los esfuerzos, colaboraciones. Hoy podemos presentar, afortunadamente, este bonito cartel que veis aquí, un mano a mano entre los novilleros Clemente, Jaume y Diego Vázquez, que se encuentran con nosotros. Buenas noches, Diego. En este caso, Clemente, Jaume, no ha podido encontrarse con nosotros hoy por tener que cumplir, en este caso, con compromisos profesionales. Pero nos ha mandado un comunicado en el que nos dice que le hace mucha alusión volver a torear aquí, en esta plaza, por ser la reinauguración de ella y que tiene muchas ganas de triunfar, ¿vale? Este chico es de origen francés, ¿vale? Pertenece a la Escuela Teorina de Bézier, que es su ciudad natal. Como gran espejo, tiene a su maestro, José Ignacio Ramos, y también a Sebastián Castella, que en este caso es paisano suyo. Recientemente ha sido triunfador en la Feria de Navar Moral de la Sierra, cortando tres orejas y saliendo por la Puerta Grande, en este caso. Se presenta, por tanto, para él una temporada muy atractiva y vamos a poder tener el gusto de verlo en esta plaza. El otro componente, que en este caso está entre nosotros, nos acompaña Diego Vázquez, como he dicho, de aquí de nuestra tierra, onubense, concretamente de Hinojos, si no me equivoco, ¿verdad? Hizo su debut con caballo en la Plaza de Toros de Niuebla el día 26 de febrero de este año, con novillos de rocío de la cámara. Su última activación ha sido en Hinojos, su pueblo natal, abriendo también la Puerta Grande, cortando tres orejas. A pesar de no contar con ninguna escuela taurina de Huelva, pues este chico se ha forjado, ha hecho sus esfuerzos y ha avanzado su preparación consolidando su concepto de toreo, un toreo clásico, con verdad. Y algo muy importante es que no ha contado con la formación de una escuela taurina, pero se ha contado con algo que hoy en día es súper importante y principal, y es con el apoyo de toda la afición de su localidad, ¿verdad? Una afición que le va seguido plaza tras plaza y que le apoya incondicionalmente. Buenas noches, Diego. Creo que tienes una temporada bonita por delante y que vas a coronarla en una buena posición en el escalafón novillerín. Y me gustaría que nos hablaras un poco cómo visualizas también este acontecimiento, el poder torear esta plaza, reinaugurándola después de cinco años, y qué supone para ti. Buenas noches a todos. Bueno, en contestación a lo primero, pues este año, si Dios quiere, va a ser un año muy importante, porque con lo difícil que está para el novillero en concreto con picadores de poder torear, pues yo creo que Dios mediante me podré colocar ante los primeros puestos del escalafón, más o menos en el planteamiento que hay de la temporada. Y bueno, para mí torear, distintamente de donde sea, es lo más bonito que hay porque es mi vida. Yo no concibo ahora mismo mi vida sin torear. Entonces, pues hacerlo en mi tierra, que vuelva, la reinauguración de la plaza, con el cariño que sé que se le está poniendo. También, bueno, he tenido el placer de estar varias veces en la ganadería. El ganadero, pues siempre nos ha tratado muy bien. Es una ganadería que a mí particularmente me gusta mucho. Y bueno, yo creo que se han juntado todos los alicientes para que sea la tarde del 23 de agosto, pues una bonita tarde. Y yo espero, pues, dar la mayor dimensión de mí y complacer a Nerva y a todo el mundo. Muchísimas gracias, Diego. Estupenda la ilusión que tienes puesta. Sí que es verdad que amas el toro, vives para él en este momento. Y me alegra mucho que para ti sea importante el poder toro de este mano a mano en la reinauguración de esta plaza de toros de Nerva, que con tanto cariño e ilusión se va a llevar a cabo este festejo. Sin más, me gustaría apuntar que la tauromaquia hoy en día, la fiesta taurina, es cultura y tradición para nosotros, para nuestro país. Nuestro folclore, nuestra forma de ser, nuestra forma de impregnar, nuestra personalidad. El hecho de que las promesas del Toreo Jóvenes en este momento apuesten porque haya continuidad en la fiesta del toro es súper importante, puesto que la juventud es el futuro de la fiesta taurina hoy en día. Entonces, hay que apoyar incondicionalmente este tipo de festejos, hay que apoyar incondicionalmente a estos jóvenes, porque sin ellos no sería posible esta continuidad tan importante que hoy en día la fiesta necesita. Esa frescura, esa juventud, esas ganas de nuevas promesas, de que el mundo del toro se refresque, de que haya atractivo por parte de la gente joven y que no digamos que la tauromaquia es simplemente cosa de personas mayores o de hombres, sino que la tauromaquia se vaya abriendo cada vez más paso entre todos los colectivos, juventudes, mujeres, hombres, de cualquier clase, ¿vale? Entonces, es súper importante. También decir que del mundo del toro hoy en día viven muchísimas personas. Como ha dicho antes nuestro alcalde, el toro bravo existe porque existe en la tauromaquia, porque existe la dehesa, que es un paraíso natural, en donde el toro bravo vive, pero que gracias a que el toro bravo vive en esa dehesa, también esa dehesa contribuye al sostenimiento de muchas cosas en esta naturaleza que tenemos hoy en día. Pues a la cría del cerdo ibérico, por ejemplo, aquí en nuestra tierra, o por ejemplo, incluso a la cría del caballo, a la cría de cualquier tipo de animal, como el cordero, la ternera, muchas cosas que hoy en día realmente no tenemos idea, pero que gracias también a la conservación de esa dehesa natural, hoy podemos disfrutarlo. De ello viven también muchas personas como son banderilleros, como son picadores, como son ganaderos, en este caso, en el sastre, es taurino, y todo este tipo de personas que viven del mundo del toro también necesitan que haya este avance, que haya esta frescura, que haya esta juventud, que no se pierda la ilusión por avanzar y por darle la oportunidad a estos chicos que, como he dicho, son el futuro de nuestra fiesta. Si alguno de vosotros quiere hacer alguna pregunta o dirigirse a alguno de los presentes, en este caso, tenéis la oportunidad. ¿Y vosotros queréis aportar alguna cosita más? Sí. Le paso la palabra al presidente de la Peña. Bueno, por mi parte, daros las gracias a todos los asistentes y deciros lo que dije un poco al principio, de que ahora seamos capaces de transmitir esta ilusión y de estas ganas que ha nacido desde este grupo de nervense que formamos la Peña, de que seamos capaces de transmitirla al resto del pueblo y la provincia para que el festejo sea un éxito. Quiero aprovechar también para dar las gracias al presidente de la Peña Taurina de Zalamea por acompañarnos y al presidente y acompañante de la Peña Taurina de Triguero, una de las más numerosas de la provincia. Creo que es el burlaero, ¿no? No, es el... La divisa con los nombres he venido todavía. Llevo muy poco tiempo aquí, perdona. Y nada, enormemente agradecido por que nos hayáis acompañado y espero que también nos echéis un cable a nivel provincial para que el festejo pueda ser un éxito. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes. Espero que hayáis disfrutado mucho de esta presentación. Es importante que la difusión del evento este sea la mayor posible, tanto para que los chicos evidentemente disfruten de un público bonito que les apoye, que eso es súper importante también en este caso. Y como están aquí los representantes de estas dos peñas, como ha dicho el presidente de la Peña de Nerva, en este caso Juan Esteban de la Peña de Trigueros, La Divisa, y del presidente de la Peña de Zalamea, confío en que por vuestra parte también daréis difusión y ayudaréis a que este festejo llegue al mayor número de personas posible y que todos los que los aficionados y aficionadas de las localidades cercanas, onubenses o de cualquier otro sitio puedan acercarse y disfrutar y apoyar a estas promesas del toreo que tan importante es y como he dicho antes la continuidad y el futuro de nuestra fiesta. Así que muchísimas gracias y espero que hayáis disfrutado de esta presentación y buenas noches. Aplausos